¿Qué es la idea de los presupuestos participativos? Lo digo porque no recuerdo en qué pleno, hace un par de plenos creo que fue que lo pregunté y por lo menos comentó que era una idea a tener en cuenta y a valorar. Entonces no sé si hay algo al respecto o no ha podido ser todavía. ¿Qué es la idea de los presupuestos participativos? ¿Qué es la idea de los presupuestos participativos? Pero que te quede claro, creo que lo deberías de tener ya, porque tú llevas mucho tiempo por lo menos cerca de lo que es el ayuntamiento. No va a ser una decisión unilateral de este concejal. En el momento en que se decida, el concejal de participación ciudadana pondrá en marcha los mecanismos necesarios para que eso se convierta en una realidad. El hecho de que se haga será dependiendo de los plazos que tengamos, la capacidad de trabajo y si lo podemos llevar a cabo o no dentro del calendario que nos queremos fijar para poder por una vez en la vida tener unos presupuestos como Dios manda a principio del ejercicio. Es más una cuestión práctica que de voluntad. Porque tú, cada vez que me haces esta pregunta, no haces preguntas, haces juicios de valor. Entonces ya empezamos a cruzar rayas. Aquí hemos oído frases como, hoy he oído yo frases como, a vosotros que os gusta tampoco la participación ciudadana, cosas así. Y los tiros no van por ahí, ni de lejos. El que haya una porción del presupuesto que sea, que tampoco es así a elección de los vecinos, sino que haya una serie de puntos que se puedan debatir y que los elija la gente, es algo que estamos todos de acuerdo en que es deseable y es bueno y es correcto. Pero la implementación de ese sistema no es algo trivial, ni es fácil, y menos en el contexto en que estamos. Entonces, no confundamos lo que es valorar una idea y a lo mejor no poderla implementar o considerar que su implementación retrasaría unos presupuestos y, por tanto, el beneficio es menor que el perjuicio que nos llevaría dentro del contexto global. No confundamos la posibilidad de llevar algo a cabo con la voluntad, que es lo que tú siempre me pones encima de la mesa, la voluntad. Como si nosotros fuéramos no transparentes, no quisiéramos que la gente participara, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos el Ayuntamiento de Valencia y tenemos un presupuesto. No sé exactamente cuál es el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, pero creo que todos entendemos que es un poquito más mayor que el que tenemos nosotros. Y tú, ¿desde cuándo están haciendo ellos presupuestos participativos? Resumen de la intervención. Sí que es algo que hay a tener en cuenta, lo tenemos encima de la mesa y la única razón de no hacerlo no va a ser que no tengamos interés en escuchar a los vecinos de Vétera. Creo que eso está más de que demostrado, que este equipo de gobierno lo hace constantemente. Puede ser que no lleguemos por una cuestión de calendario o de capacidad de trabajo. Yo jamás, jamás le he dicho que usted no tenga voluntad de participar o desarrollar la participación o no, ni del equipo de gobierno. Simplemente es una reivindicación que yo vengo planteando, no de ahora, desde el 2015 a la anterior corporación, evidentemente, y espero y deseo que se pueda llevar a cabo. Y simplemente, mientras no se lleve a cabo, pues seguiré insistiendo y seguiré preguntando cuándo es posible implementar esa propuesta de presupuestos participativos, pero jamás dudando de que si usted tiene voluntad o no. Por lo tanto, los juicios de intenciones son eso, son juicios de intenciones y yo jamás le pondré a usted un juicio de intención. Por lo tanto, le rogaría que seamos igual en ese sentido. No obstante, agradezco la respuesta de que por parte de usted, y evidentemente el implementarlo o no, no depende de la decisión de un concejal, sino de un equipo de gobierno, pues que lo están valorando y están viendo si se puede desarrollar en esto o no. Simplemente es eso. Bien, otra pregunta, que no sé si depende de la decisión del señor concejal de participación ciudadana o de la señora alcaldesa, es el tema. En estos últimos días hemos recibido algunos correos para que se confirmen los componentes de las distintas organizaciones, en el caso concreto de aquellas personas que representan a las asociaciones en el Consejo de Participación Ciudadana. Mi pregunta es si, que eso está bien, porque hace dos o tres años que se nominó, si es que se tiene previsto o tienen pensado en algún momento convocar este Consejo de Participación Ciudadana, sabiendo que evidentemente las circunstancias hasta ahora lo hacía imposible. Era una imposibilidad material, pero pregunto si es que se tiene previsto llevar a cabo esa convocatoria. Sí, esto te lo voy a explicar. Es cierto que llevamos un tiempo largo, porque el Consejo de Participación Ciudadana incluye todas las asociaciones y entidades del municipio pidiendo a cada una de estas entidades o asociaciones que designen un representante. La participación ciudadana o el Consejo de Participación Ciudadana está regulada por un reglamento del ayuntamiento y yo creo que, esto ya lo hemos debatido a nivel interno, ese reglamento hay que darle una vuelta para que el proceso, darle una vuelta quiere decir que hay que trabajar sobre ello y afilizar el proceso de relevo de los miembros del Consejo. Todo este proceso hubo unas elecciones, evidentemente, de manera periódica, los miembros del Consejo y, por tanto, implica que haya una renovación de los miembros. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana es la alcaldesa y luego el miembro nato es el concejal. Cada uno de los grupos de partidos políticos tiene que poner, evidentemente, cuando hay unas elecciones hay un relevo y el reglamento ya no lo dice de una manera clara, no está establecido, se supone, implica que cuando cambias de miembros tienes que cambiar la totalidad de la composición del Consejo. Evidentemente, es un proceso muy largo, no solo por lo que hay que hacer, sino porque, como interviene tanta gente y tienes que esperar tantas respuestas, al final es un proceso que no es agil. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? Lo estamos haciendo ahora porque hace cosa de un año y medio, un poquito justo antes de la pandemia, planteamos la posibilidad de crear un nuevo Consejo Sectorial, un Consejo Sectorial que le definiríamos en nombre, medioambiente, cambio climático, lo que sea, que abordara, concentrara todas las opiniones, sensibilidades del pueblo sobre el cambio climático, los efectos sobre nuestro municipio y lo que podíamos hacer entre todos para minimizarlos. Según el reglamento, para poder crear un nuevo Consejo se tiene que convocar primero el Consejo General, con un punto en el orden del día que sea la aprobación de la creación de un nuevo Consejo. De ahí que hayamos hecho la convocatoria, de ahí que nos estéis respondiendo todos, la pandemia ha hecho que todo se retrase, tanto las respuestas como la gestión. En cuanto tengamos constituido definitivamente el nuevo Consejo, lo primero que haremos será convocarlo. No te quiero decir una fecha, porque como hay tantas, tendría que ser el secretario un poco el que nos definiera si ya nos han respondido todos o si faltara. Entonces, sí que tenemos previsto la convocatoria del Consejo General. Es cierto que un Consejo de cada al menos 70 personas en las circunstancias en las que estamos, hay que ser muy prudentes y siempre nos ceñiremos a las normas que establezca la Consejería de Sanidad. Y también te adelanto que para evitar en la siguiente legislatura que este proceso se convierta tan largo, que casi estamos a mitad de la legislatura ya enfilando la recta final y todavía no hemos conseguido renovarlo, tenemos planeado cambiar lo que es el reglamento, no cambiarlo, sino crear un anexo que regule el relevo de los componentes, una vez haya una legislatura. No sé si te he contestado. Sí, gracias por la contestación. Y por último, una pregunta que supongo que ha dirigido la señora alcaldesa. Sé que no depende seguramente del Ayuntamiento, pero la pregunta es si se tiene fecha o les han notificado fecha por parte de la Diputación de cuándo tendrán previsto inaugurar la obra que se ha hecho, que ya prácticamente está finalizada. Supongo que dependerá de la agenda del señor presidente a la Diputación. No lo sé, simplemente es por si tienen alguna notificación o tienen algo en relación a la inauguración de la variante. En la visita que se hizo este verano se tenía previsto final de agosto, pero aparte de que la agenda del presidente es la que va a mandar ahí, pero sobre todo la finalización de todas las obras y no están del todo finalizadas. Todavía faltan, están todavía haciendo plantaciones de árboles, la pintura vial todavía no la han hecho, o sea que no lo sabemos. Muy bien. Pero la previsión era después del verano, o sea que... Bien, muchas gracias.